Y después de una botella Te escribo valiente Esperando una respuesta Ponme una pérdida Pa' perderme en tu inconsciencia Invento una mentira Pa' verte a la salida Ver tu mirada convirtió el infierno en paraíso Un beso tuyo fue olvidar que tengo un compromiso Da mucha pena fulano de tal Que dicen ser tu dueño Duermes allá Pero es allá quien te quita el sueño Un angelito me dice al oído que debo olvidar Y de la nada mandas un fueguito a mi Instagram Da mucha pena fulana de tal que dice ser tu dueña Cuidado al pagar No le salga mi foto en tu cartera En tu cartera ¡Aaah! 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 ¡Pobrecita ella! ¡Aaah! 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 Y después de una botella Te escribo valiente Esperando una respuesta Ponme una perdida Pa' perderme en tu inconsciencia Inventé una mentira Pa' verte a la salida La conciencia me lastima Pero el corazón te quiere amar Tírame una perdida Para vernos en el mismo lugar A la misma hora Y por el mismo canal La conciencia me lastima Pero el corazón te quiere amar Tírame una perdida Para vernos en el mismo lugar Y dice, 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 dice ¡Aaah! 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 Calladito que nadie se entere Como te quiero y tú me quieres Calladito que nadie se entere Yo te recojo de tres de las nueve Y no te demores mucho ¡Aah! ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aah! Calladito que nadie se entere Como te quiero y tú me quieres Calladito que nadie se entere Yo te recojo desde las nueve Ay, no me quede mal mi amor Que me puedo Yo te aviso en que te arrobo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Yo te aviso en que te arrobo Calladito que nadie se entere Como te quiero y tú me quieres Calladito que nadie se entere Yo te recojo después de las nueve Calladito que nadie se entere Como te quiero y tú me quieres Calladito que nadie se entere Yo te recojo después de las nueve Y ahora Ay, 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 ay Swing, 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 swing Ahí está Un sal bourbon No, 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 no No, 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 no No, 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 laokay Y ahora Y ahora Y ahora